Hoy me sumo como uno más en este ambiente gaitero para decir sí a las cosas buenas que vienen y que nos alimentan y nos cultivan. Gracias hermanos gaiteros, gracias muchachos por esa siembra maravillosa que a través del tiempo le han dado a nuestra gaita Zuliana. Y es necesario, es necesario que ese 8 de noviembre escribamos con letras de oro este crecimiento para nuestra gaita Zuliana. Hoy es un día realmente especial, nos toca a partir de este momento escribir unas páginas de la historia. Hoy definitivamente nos toca representarlos, nos toca sin distingo de color, sin distingo político, sin distingo de raza. Es decir, la gaita Zuliana será la gran protagonista el próximo 8 de noviembre cuando nos toque asumir ese gran reto que en los preparativos ha sido muy importante por parte de la alcaldía de Maracaibo. La organización, el epicentro de todo esto. Nosotros estamos listos como ciudad de Maracaibo para aspirar al Guinness World Record que a partir de este momento somos oficialmente aspirantes y estoy seguro que vamos a batir el récord mundial de la gaita porque vamos a reunir a la agrupación gaitera más grande del mundo y vamos a lograr que Maracaibo se inserte en la historia mundial de la ciudad y ese esfuerzo lo vamos a hacer entre todos. Esa hazaña se la vamos a dedicar a la Virgen en primer lugar pero se la vamos a dedicar a todos los Zulianos de bien que han tenido que irse del país a todos esos Zulianos que cuando llega diciembre sufren y añoran nuestra tierra se la vamos a dedicar a todos los que no han podido acompañarnos este año ya sea porque el COVID sufrió o nos causó pérdidas o por cualquier otra enfermedad pero se la vamos a dedicar sobre todo al futuro a nuestros niños cuando nosotros vemos las escuelas de gaita trabajando y vemos a esos niños con ese potencial solo nos queda decir pero que ese compromiso que ustedes adquirieron en alguna vez en la vida y que lo desarrollaron y que son el ejemplo a seguir de muchos niños es el que nosotros queremos transmitir para que las futuras generaciones no solo compartan nuestras tradiciones sino que también tengan la oportunidad de formar parte de ellas. La historia la vamos a escribir el 8 de noviembre en nuestra plazoleta de la Basílica donde tendremos tres temas que tenemos que tocar que son Reina Morena sentir Zuliano y sin rencor siendo el tema competencia Reina Morena estoy seguro que todos nuestros gaiteros que están aquí que todos los que están afuera que todos los que no nos pueden acompañar por alguna razón van a hacer todo el esfuerzo para que el próximo 8 de noviembre en la plazoleta de la Basílica nosotros le podamos decir al mundo que Maracaibo y el Zulia se insertan en el Guinness World Record ¡Que viva Maracaibo! ¡Que viva el Zulia! ¡Y que viva nuestro sentir tradicional! ¡La gaita zuliana! Muchas gracias a todos ustedes esto es con ustedes esto es por ustedes y ustedes son los que van a escribir ese récord ese récord no lo escribo yo lo vamos a lograr entre todos y el Zulia recuperará su brillo y por sobre todas las cosas tendremos el orgullo de decir ¡Soy Maracucho! ¡Soy Zuliano! ¡Que viva el Zulia! ¡Que viva Maracaibo! y por sobre todas las cosas ¡Que viva nuestra gaita!